Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de Lucky Men. Querido lago, cada día que amanece los árboles salen a saludarte y los que ya no están, porque los talaron, son motivo de lágrimas para ti. Te adornan reservas ecológicas de cientos de hectáreas de bosques que dan vida a innumerables especies silvestres. Una de ellas es la del Valle de San Buenaventura, ubicada a orillas de ti, en donde aún escuchamos los cánticos de las aves, vemos puentes colgantes que conectan entre montaña y montaña y nos deleitamos con los monos araña o pisotes que viven en su hábitat natural. Querido lago, tus aguas nos invitan a pasear en lancha, mientras los peces susurran de forma misteriosa en nuestra presencia. Querido lago, invita a los televidentes a llegar a verte, a caminar por los senderos que son como tus brazos, a ascender a las cascadas que es como ir al cielo y admirar la biodiversidad de las especies nativas del lugar. Querido lago, ya no pienses en el daño que te hicimos, sino que piensa en la manera en que de ahora en adelante te trataremos. Nuestras acciones de hoy traspasarán los límites del tiempo, para que nuevas generaciones puedan seguir admirando tu sublime belleza. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados, desde una vista panorámica del lago de Atitlán. Y estamos a punto de llegar a Panajachel, gracias a Lau Renta Autos. Ellos nos han proporcionado dos vehículos de doble tracción para poder subir las montañas, pero al mismo tiempo llegaremos al hotel de la Reserva Natural Atitlán. Ahí recorreremos senderos y veremos todas esas maravillas de la naturaleza. Después del corte comercial, regresamos con nuestro invitado especial, el Dr. Jack Schuster. Volvemos. ¡Mmm! ¡Qué ricas, qué ricas, qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas la quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo. Hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas la quimén. ¡Qué ricas, qué ricas están! ¡Mmm! Con mi la quimén, con mi la quimén. Pídelas en tu tienda preferida.